Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kit Inabox, el día de hoy tenemos dos figuras, no una, sino dos, y son de la popular serie japonesa Capitán Tsubasa. Tranquilo que si no lo conocías por ese nombre yo tampoco lo sabía, pero estoy hablando de los supercampeones. Y miren las figuras que tenemos por favor. Tenemos a Taro Misaki o más conocido como Tom Misaki y tenemos a Tsubasa Osora, más conocido como Oliver Atom. Y ambos se unen para hacer el tiro mellizo. Y gracias a Toy Master, vamos a sacarlos de la caja. Listo, mi nombre es Roberto Morales y el día de hoy, como ya les he mencionado, tenemos estas dos figuras que gracias a nuestros amigos de Toy Master que han apelado a la nostalgia y me han traído recuerdos de aquellas tardes en que tenía que esperar tres capítulos para ver un solo gol. ¿Te acuerdas de eso, Renzo? Sigo esperando un gol a esta hora. Sigo esperando un gol. Pero bueno, hoy día vamos a sacarlos de la caja, pero antes, muy importante, tienen que suscribirse. Facilito, agarran su mouse o su dedito y placatan, se suscriben y luego de ver el video me siguen en las redes sociales como Facebook e Instagram. Súper fácil, gratis y así me ayudan muchísimo. ¿Listo? ¿Los sacamos de la caja? Sí. Bueno, pues los sacamos de la caja, señores. Pero antes de sacarlos de la caja, les voy a contar un poco de historia de Capitán Tsubasa o los supercampeones, como los hemos conocido acá en Latinoamérica. Esta serie japonesa es del año 1981. Pero ojo, no voy a estar pensando acá que Roberto, que antiguo, que viejo. No, 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 no. Yo la he visto ya en los años 90 y yo era chiquito recién, por si acaso. Bueno, esta serie fue escrita e ilustrada por Yoshi Takahashi, que bueno, luego esta serie fue llevada a la televisión por TV Tokio y tuvo 128 capítulos, tuvo adaptaciones, tuvo ovas, que son como películas, y no fue hasta el año 2017, un 16 de diciembre, más o menos a las 8 de la noche, se anunció, acá ojo, en Japón de día, se anunció un reboot de Capitán Tsubasa. Bueno, ahora sí, ¿vamos a las cajas? Pues sí, pues, vamos a las cajas. Bueno, vamos a comenzar por Tom Misaki, ya luego iremos a Oliver Dato o, como le dicen ahora, Tsubasa o Sora, y vamos a comenzar a sacar nuestra figura. No sufran, ¿eh? Es mi figura, yo la voy a sacar de la caja, voy a cortarlo, me gusta. Bueno, ya les dije que no hay caja vitrina en esta oportunidad, no hemos podido ver la figura antes, así que será una sorpresa para todos. En verdad, yo estoy súper emocionado porque los supercampeones eran unos dibujos que me gustaba ver, por más que desmorase un montón en avanzar, pero me gustaba, me dejaba con la curiosidad de saber si iba a hacer gol o no, pero bueno. Es tiempo del pasado, ñupi. Listo, vamos a sacarlo de la cajita, vamos a ver. Ajá, donde sale esto. Tenemos acá su cajita. Tenemos acá también, hay un manual. Ajá, yo siempre he dicho que es bueno leer los manuales, pero en esta oportunidad lo tenemos en japonés, así que tranquilos. Esto en realidad es súper intuitivo y creo que lo vamos a poder hacer solos. Vamos a dejar un costado igual, por si acaso siempre es bueno. No boten los papeles, así nomás hay que reciclar en todo caso. Y vamos a sacar acá la figura, señores. Ajá. Ay, ay, mía santo, por Dios. No hay nada en la cajita. Enfermera. ¡Hola, enfermera! Bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, señores. Está increíble. Miren, por Dios. ¡Wow! No puedo creerlo. Está increíble. Está increíble. Y unos detalles. Miren la media, la cara, el polo. Uy, no. Bueno, me gusta. Me gusta muchísimo. Vamos a dejarlo a un costadito. Vamos a sacar las demás piezas que vienen con esta figura. Ajá. Tenemos este accesorio. Vamos a sacar la pelotita. Miren dos. Una la voy a dejar guardada para que no se me pierda porque ya me conozco y así saco ambos. La voy a perder. Son iguales. Yo creo que son una de repuesto. Es por si la pelota la patean muy fuerte y se va de la cancha. No la podemos recuperar. Así que vamos a dejar una ahí guardadita. Y tenemos algo más acá. Ajá. ¿Qué hay acá? Estoy muy emocionado. No puedo negarlo. Me voy a desagotar la bolsa, Roberto. Ah, por favor. Ahí está la pelota. ¿Qué hay acá? Ajá. Este es el soporte, si no me equivoco. Que va a soportar la figura, obviamente. Pues no que creen. Bueno. Uy, no. Buenísimo. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Ajá. Le dije que era intuitivo, ¿no? Los engañé. Vamos a necesitar nuestro manual. Exactamente. Y ahora sí. Ya que estoy viendo el manual, porque tiene figuritas. Les mostré, ¿no? ¿Se ve, Renzo? Sí, perfecto. Tiene las figuras que nos va a enseñar cómo armar a nuestro personaje. 1 minuto y 37 segundos más tarde. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo a un costado. Vamos a abrir a nuestro amigo Oliver Atom o Tsubasa Osora para poder armarlo juntos y armar el popular tiro mellizo. Vamos a sacar a nuestro amigo acá. Dios mío santo. También segurito con su kit de scotch. Bueno, vamos a abrirlo. Y vamos a sacarlo de la cajita. También tenemos nuestro manual en japonés. Lo bueno es que viene con figuras, con diseños que nos permiten entender cómo armarlos fácilmente. ¡Sácatan! Y miren. Ajá. Miren qué hermosura. El número 10. Es buenos detalles. Me gusta la pintura que han hecho en los ojos, en el rostro, la boca abierta. ¡Uy, no! Los chimpunes, las medias, el shortcito. Increíble. Y también viene con una pelota. En este caso han colocado una sola pelota. Pero no la voy a abrir. No la voy a abrir porque ya tenemos una. Vamos a ver. Vamos a ir armando la figura. Y si es necesario la sacamos, obviamente, porque hay que usarlo. Pero hay que tener cuidado porque no se pierda. Y tenemos acá los soportes para poder colocar a cada uno sobre su base. Y hacer el famoso, el popular tiro. Me dice. Acá también vienen dos palitos nomás. Y bueno, ya está. Voy a armarlo. Voy a descubrir cómo se hace esto. A ver, entiendo que es uno acá. Dos horas después. Ya está. Miren. Lo logré. Lo logré. ¿Saben qué? Ahora que me doy cuenta, ya pude armar la figura. Pero no pude hacer una revisión uno por uno en los detalles. Pero ya lo armé y no pienso desarmarlo para hacer los soles. Pero lo voy a ir revisando así poco a poco. Y les voy a ir contando lo que estoy viendo. Porque en realidad me ha sorprendido la figura de Capitán Tsubasa. Que ya, bueno, ha cambiado de nombre. Ya no son los supercampeones. Y me ha gustado que uno pueda armar estas figuras. Porque las venden por separado. No es que uno compre a Oliver y le viene a Tom. No, compra uno y tiene que comprar el otro por separado. Y tienes la opción de presentarlo de forma individual. O también de presentarlo en esta forma que lo tengo yo de una pareja. De haciendo el tiro me hizo. Así que me ha gustado muchísimo. En verdad hay muy buenos detalles. El trabajo en pintura está muy bueno. El short parece como si tuviese vida. Está flotando. Está muy bien hecho. Y bueno, el trabajo en el rostro también está muy bueno. La boca abierta, la expresión, ¿no? Los ojos están súper concentrados. Los brazos, los chimpunes, las medias. En realidad la textura está muy buena. La ruga de los polos, de las camisetas, ¿no? Y en verdad me ha gustado muchísimo. Sí me ha costado un poquito armarlo. No lo puedo negar que ya ir, bueno, voy a ir agarrándole la maña. Pero bueno, sí, me ha dejado satisfecho. Me ha gustado mucho. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta a ti, Renzo? Muy bien, Renzo. Muy bien, estén atentos. Bueno, tienen los accesorios. Ya entendí por acá que hay tres pelotas. Ya saben que lo pueden presentar de forma independiente o como pareja. Por eso es que viene en la figura de Tom. Vienen dos pelotas. Y en la figura de Oliver Atom, que es su basa... ¿Su basa qué, Renzo? Osora. Osora. Viene una sola pelota. Bueno, ambas figuras miden 14 centímetros cada una. Están hechas de ABS y PVC. Y vamos a poder tener agujeros que nos permiten armar esas posiciones que estamos viendo con la presentación que les acabo de hacer. Yo tengo algunos detalles que afinar, pero ya está. Me ha gustado muchísimo. Estoy feliz. Lo voy a tener así yo. Ambas figuras juntas realizando el tiro. Luego de haber dicho esto, vamos a pasar a nuestra secuencia del top 3, donde les voy a compartir las tres características que más me han gustado de esas figuras. Y bueno, vamos a comenzar con el top 3 que va para la presentación. Si bien es cierto, no tenemos caja vitrinas como hemos podido ver en otras oportunidades. Lo que sí me ha gustado es que podamos ver esta figura armada por ambas cajas, que creo que a cualquier fanático de los supercampeones o Capitán Tsubasa los va a emocionar. Así que el top 3 va para la presentación. Bueno, es momento del top número 2 y va para los accesorios. Si bien es cierto, tenemos dos figuras que no son articulables, pero tenemos la oportunidad de formar esas acciones de movimiento con los accesorios que vienen en estas presentaciones. Me gusta muchísimo que podamos hacer este efecto, por ejemplo, con la pelota como si estuviese siendo pateada por ambos y la posición de las figuras en su espacio correspondiente. Así que el top número 2 va para los accesorios. Y el top número 1 va para los detalles. Me ha gustado muchísimo lo que han logrado con el trabajo en pintura, en la textura en la ropa. En verdad, han hecho un gran trabajo que me ha permitido recordar muy buenas épocas de mi infancia, donde podía ver a los supercampeones. Sufría un poco con el avance de los capítulos porque era muy lento, pero eran de mis dibujos preferidos. Así que estos detalles lo ubican en el top número 1. ¿Qué les ha parecido? A mí me han encantado, pero quiero saber su opinión. Quisiera que me cuenten de qué generación son ustedes, de los supercampeones o de Capitán Tsubasa. Así que ahí, por favor, abajo me lo hacen saber. Y también se suscriben, ya que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores vamos a poder hacer un sorteo para que puedan viajar a Japón y conocer a Tom y a Oliver Atto. No, mentira, eso último no, pero me ayuda muchísimo si se suscriben. No quería terminar de hacer este video sin agradecerle una vez más a nuestros amigos de Toys Master que me han hecho llegar estas dos figuras. Y ya saben que pueden encontrarlo en la tienda o también en su página web que, ojo, hacen envío a todo el Perú. Listo, conmigo será hasta un próximo episodio de Kid Inox. Y bueno, van a poder conocer a Tom y Jerry que están pateando acá la pelota. Roberto, es Oliver y Tom. ¿Y yo qué dije? Tom y Jerry. ¿Y cómo es? Oliver y Tom. Ok.